Conoce a Fernando Antonio Montalbán, el galán de la historia. Maldito por una inigualable belleza física, a pesar de la fortuna que está a punto de heredar, tiene un corazón humilde. Lo que mi padre no sabe es que la única razón por el cual quiero heredar toda su fortuna es porque quiero dársela a los niños pobres e irme a vivir de mochilero a San Blas. Y a pesar de ser el prometido de Susana Josefina de la Torre, deberá luchar por su romance con Hermelinda, al cual su madre se opondrá. Te he visto poniéndole los ojos a mi hijo. ¡Olvídate de él! Tú no estás en su talla. Él es talla 28 y tú si acaso llegas a 12. ¿Por qué estás piquedad? ¿Podrá triunfar el amor a pesar de la actitud pasiva de Fernando? Averigua esto y más en el megaproyecto más barato de la historia panameña. La pasiva. Solo por quien te ve. Muy pronto. Y esa crema que me diste, me desapareció todo lo bompiri bompiri de las nalgas.